Fui permisivo, permisiva, con mi esposo o esposa y por eso hice esto que no quería hacer. Si nosotros realmente queremos mejorar, tenemos que entender, tenemos que aceptar que eso es una excusa. Porque es muy fácil decir, es que el otro quería. Pero en realidad, al menos que nos hayan puesto una pistola literalmente en la cabeza, o sea, dijeron morir. Nosotros aceptamos esa decisión. Y cuando, voy a hablar en primera persona, cuando yo acepto esa decisión, yo lo estoy aceptando y punto. Estoy usando el puente o la excusa o el permiso de que el otro dice. Pero en realidad, de alguna forma u otra yo lo quería hacer. Nada más que no me lo permito aceptar porque siento que soy malo o mala. El juicio ese. ¿Quién soy yo para enjuiciarme? Yo no soy nadie para enjuiciarme. Si queremos mejorar eso y queremos hacer las cosas bien de ahora en adelante, tenemos que aprovechar y aprender de eso. Si yo lo permití, es porque yo lo quería. Si yo lo acepté, es porque yo lo quería. Usé la excusa para hacerlo. A partir de ahí, empato conmigo mismo y a partir de ese empato, es una empatía conmigo mismo, una empatía con mi realidad. Cuando empato conmigo, entonces puedo volver a construir y mejorar. Estoy a la orden para ayudarte en eso. La vida es rica. Por favor, aprendámosla a vivir. Te amo. ¡Guapa!